La comarca del Gilocas registró en septiembre 11 parados más que en el mes anterior, así lo indican las cifras del Instituto Aragonés de Empleo. Se cuantificaron un total de 482 parados, de los que 234 eran hombres y 248 mujeres. Las filas de solicitantes descendieron en los sectores de la agricultura y la ganadería, pero se incrementaron el resto de sectores productivos como la industria y los servicios, la construcción y entre quienes no tenían empleo anterior. De los 482 desempleados que se registraron en la comarca del Gilocas en septiembre, 183 habían superado como máximo estudios primarios, 166 habían alcanzado hasta la primera etapa de la educación secundaria, 33 habían superado hasta el bachillerato, 35 un título de formación profesional básica y 21 uno de formación profesional superior y 44 tenían estudios universitarios o superiores. Por tipos de prestación, 282 de los registrados no recibían prestación económica por desempleo, 88 recibían una prestación contributiva, 48 el subsidio por desempleo y 46 esta misma ayuda para las personas mayores de 52 años, 17 percibían la renta activa de inserción y una persona se beneficiaba de la ayuda de acompañamiento. Por último, a nivel general, la profesión que sigue siendo la más demandada era la de peón de la industria manufacturera, aunque entre las mujeres la más solicitada era la de personal de limpieza.